Está con nosotros entonces ya la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente Ecología, Marilena Foronda, adelante, congresista, bienvenida. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Mario. Sí. De poder conversar con ustedes sobre los resultados que hemos tenido en esta sesión maratónica de la Comisión de Pueblos, en donde se han abordado temas de interés nacional, ¿no? Ha sido una jornada bastante larga, ¿no?, que se inició muy temprano hasta estas horas de la tarde, y en donde se han podido observar temas muy importantes que tienen que ver con los gordabosques, ¿no?, los gordaparques, por ejemplo, y también lo que tiene que ver con lo que ellos perciben por ello, ¿no? Sí, efectivamente se han tratado dos predictámenes, uno que tiene que ver con la conservación e intangibilidad de las cabeceras de cuenca, presentada por el congresista del Frente Amplio, Marco Arana, y que ha suscitado un conjunto de intervenciones de distintos miembros de las bancadas, no solamente del Frente Amplio, sino Fujimorista, de PPK, para mejorar la propuesta. Ya ha habido un consenso para hacer algunas precisiones técnicas y colocarla en la siguiente votación del día martes. Por lo que a mí me ha alegrado muchísimo es ver que hemos tenido un consenso sobre un dictamen que espero entre al Pleno, y vamos a hablar mañana con la señora Luz Salgado, para que priorice estos proyectos. Y el segundo ha sido el de Purús, en donde sí ha habido un voto por mayoría, y el punto en debate había sido el tema de la construcción o no de la carretera, a partir de una iniciativa legislativa que pretende conectar Purús con el resto del país. Entonces la propuesta es una iniciativa multimodal que excluye el tema de las carreteras y preserve el área natural protegida y los derechos de los pueblos indígenas. Y además de eso, hemos tenido la visita del agente del área de conservación privada Chaparrí, que está pidiendo una intervención hasta el jefe del CERNAM de acá, una intervención del Estado y que no se ponga de costadito cuando se trata de hacer la defensa de un área de conservación. También los trabajadores del CERNAM que nos están pidiendo intervención del Congreso para cambiar su régimen laboral, y que se les pague las horas extras porque son personas que trabajan de 12 a 18 horas y solamente se les paga menos de esa cantidad. Entonces, es una jornada muy intensa. Se ha aprobado, y eso es lo interesante, que como tenemos cerca de 28 predictámenes, tener una sesión los días viernes, una sesión extraordinaria para avanzar en la aprobación de los predictámenes, que esperemos llegue al Pleno y que por decisión política de la Presidenta se pongan al debate para su aprobación. Hemos podido observar, congresista, todo el trabajo que ha realizado en esta etapa de receso, y sin duda hemos viajado también juntos en algún momento a comunidades. Hemos podido observar a esas comunidades que muchas veces son comunidades que le pertenecen al Perú, pero que están totalmente alejadas y abandonadas, y que ellos realmente están muy preocupados porque ellos expresan que de cierta forma el Estado los ha abandonado, se sienten así alejados. Entonces, la pregunta acá es, ese consenso donde se está llegando, ese trabajo que viene realizando con la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, ¿cómo va ese progreso realmente del trabajo que se viene realizando desde el Congreso? Lo que pasa es que estamos combinando ambas cosas, ¿no? Por un lado las iniciativas legislativas, pero por otro lado nuestras funciones de representación, y también las acciones de fiscalización. Acabamos de tener a la comunidad de Llama que está pidiendo intervención del Estado porque hay un conflicto, donde una empresa minera recorta el derecho del territorio de una comunidad, y el Estado no puede hacerse al costado. Tiene que llegar a esas comunidades, tiene que resolver y prevenir sobre todo la resolución de conflictos que todos queremos evitar, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el Estado, desde esta comisión, yo pensaba, ¿no? Que como no iba a haber legislatura, íbamos a descansar más, así o al contrario. Es cuanto más hemos trabajado, más nos hemos acercado a la gente, y creo que esta de la comisión es una de las comisiones que está permanentemente con la gente, trabajando además en una metodología distinta. Desde nuestro punto de vista, las iniciativas legislativas no nacen del cerebro de los congresistas tan solo, sino deben responder a demandas de la gente. Entonces, en la comisión de pueblos hay una metodología de presentación de iniciativas legislativas con las poblaciones, que es lo que le da legitimidad. Muchas gracias, congresista. Muy amable. Es la presidenta de... A ti, Mario, y un placer, como siempre, conversar contigo, conocerte, y además de eso, que el canal del Congreso esté presente en la defensa de los derechos de la naturaleza y de la gente. Muchas gracias, congresista. Ha sido la presidenta de la comisión de pueblos andinos.